Música Transformamos materia prima en origen, entregando hoy la energía y alimentos del futuro. Bio 4 Argentina, sembrando innovación y desarrollo local. Música Bien, estamos en Punta la M en vivo y nos vamos con nuestro móvil a continuar desarrollando una noticia que empezábamos a desarrollar ayer de la mano de Estefanía Molins, que es pareja, de Ziquiel Pérez. Un chico que jugaba al rugby desde 1978, es la categoría, 1978 y lo hizo durante mucho tiempo en Urucure y el club hoy se está movilizando porque Ziquiel, luego de haberle detectado un tumor cerebral que lo ha dejado de mipléjico, ha perdido el habla, está muy complicado, internado en una institución, en rehabilitación, necesita de muchos gastos de mantenimiento, de medicamentos, de viáticos para que se traslade la familia, para poder asistirlo y los compañeros del club están organizando venta de pollo arrollado. Ayer te lo contábamos brevemente cuando conocíamos la historia a través de Estefanía, su pareja. Hoy vamos a hablar con Salvador Mozo, con Luciano Escopa, que son compañeros del club y que nos van a contar en nuestro móvil de qué se trata esta iniciativa y su relación con Ezequiel Pérez. Marce, adelante, los escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli. Efectivamente estamos con Salvador Mozo, con Luciano Escopa, con Estefanía Molins. Pensaba, desde el ámbito deportivo y conociéndolos, cuántos valores vienen del rugby, ¿no? Y de esa amistad de chicos que han tenido, con Eze se traduce en esta hermosa acción solidaria. Bueno, Salva, gracias por recibirnos y contarnos cómo nació esta actividad. Marce, bueno, un gusto. Buenos días para todos. Esto surge por, bueno, por el paso de Eze por Urucure. Eze jugó con nosotros en Rack Infantil, después tuvo un paso por la universidad y terminó jugando en el aero, estaba en el aero hoy. Pero las buenas personas y los recuerdos quedan y eso fue lo que nos motivó con Lucio, con Luciano y con toda la categoría 78. Cuando vemos que estaban los otros clubes ayudándolo, dijimos, no nos podemos quedar atrás, tenemos que darle una mano. Y ahí fue lo que surgió, ir al club y decir que queríamos hacer esto. Y bueno, obviamente que el club automáticamente dio el ok. Y empezamos a hacer esta pequeña ayuda para la familia de Eze, para él. Y bueno, como vos lo decís, los valores del rugby es esto, ¿no? Es seguir acompañándolo en este partido duro que está teniendo, empujándolo de atrás, apoyándolo para que salga adelante y para que se levante. Es así. Luciano, voy a pelear a otras facetas, a lo humano. ¿Cómo era Ezequiel en la cotidianeidad, cuando eran chicos? Me imagino esa amistad creciente que también se traduce en esto. Sí, bueno, buenos recuerdos, mucha camaradería. Y bueno, un poco también lo que dice Salva, de transmitir un poco lo que hemos mamado, vivido del rugby, plasmarlo en la realidad y ayudar como nos ayudamos dentro de la cancha, afuera, un poco lo que queremos hacer es esto, darle una mano. Hemos vivido un momento muy lindo, de juventud, y eso es lo que ha quedado grabado a fuego. Y ahora devolver un poco lo que el rugby nos enseñó, que es ayudarnos adentro y afuera de la cancha. Un poco ese es el objetivo. Y invitarlos a todos a que se sumen, nos ayuden, colaboren con esto, que un 40% de lo recaudado va para la causa. Entonces, bueno, queremos potenciar, invitar a los otros clubes también, donde formó parte Ezequiel, que nos acompañen y nos ayuden a ayudarlos. Ese es un poco el mensaje que queremos transmitir. Bueno, lo de Ezequiel, Estefanía, es día a día. Hace un ratito recibías información. ¿Cómo está él? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué novedad ha habido al respecto? Bueno, me dicen que está estable clínicamente, que está vigil, pero que está emocionalmente muy lábil, digamos, porque, bueno, dicen que es una parte normal de la adaptación a la clínica. Pero no me están dando el parte todos los días, que es algo que yo necesito porque no me dejan verlo, por lo menos necesito saber cómo está. Salva, ¿cómo es la ayuda para aquellos que están viendo la nota ahora, los que lo están escuchando también, contactarse con ustedes? ¿Es para Navidad, es para Año Nuevo? ¿Para cuándo es? Bueno, esto surgió rápidamente. Son pollos arrollados que estamos haciendo en el club. Algunos ya los dimos ayer, otros los vamos a dar hoy, y mañana vas a ir, la idea es que siga hasta Año Nuevo, poner una fecha, que la gente sepa que es para colaborar con ese, digamos, no es que a lo mejor no llegamos para Navidad con todos los pedidos, que sepan entendernos, que por ahí nos vimos un poco desbordados, y gracias a Dios, que me lo piden a mí, se lo piden a Luciano, después te damos los números de teléfono, y si no lo pueden ir a buscar al club, se lo llegamos a la casa, nos vamos a organizar para que todos, los que quieran colaborar, lo hagan, y se lleven este podo rodado, que es muy rico, pero a su vez le dan una mano enorme al casco, como le decían también. Bueno, ¿y cómo era ese casco de chico? Iba para adelante, que eso es un poco el recuerdo, por eso casco, metía la cabeza, iba para adelante, y un poco eso que ahora ayudarlo a que pueda ir para adelante y poder salir adelante de esta situación. Así que bueno, es un poco el mensaje que queremos dar, de ayudarlo, una buena persona, así que eso, simplemente es que nos ayuden a ayudarlo, es el mensaje que queremos transmitir. Bueno, hacían hincapié de los otros clubes, el paso universal, el paso por aero, de poder sumarse también las restantes instituciones, una movida muy interesante la que han llevado a cabo. Sí, a ver, creo que nos tenemos que unir, hay una excelente relación con todos los clubes, seguramente los chicos están haciendo rifas, bueno, es ayudarnos mutuamente para potenciar esto, para que juntemos la mayor plata posible, para que ese, bueno, y su familia tengan un dinero que lo puedan usar en este tiempo, que no saben cuánto será lo que va a estar internado en un quillo. bueno,